Estamos haciendo la portada para la revista Conexiones con la host y modelo y actriz amazing. Genial reencontrarme con tanta gente talentosa, un equipo maravilloso que estamos trabajando en el único fin. Objetivo de que la portada quede bellísima. No tengo duda de que así va a ser porque todavía estamos trabajando con amor. Una vez más, ¿ok? Y te quedas ahí de ese lado porque la vamos a poder aprender. Hola, soy Miguel Ángel García, maquillador. Me tocó este trabajo con Bárbara Sánchez para esta portada de la revista. Súper feliz. Primera vez que trabajo con ella y bueno, sentí como que se lo había maquillado toda la vida. Maquillaje súper actual, mucho brillo, gloss, bien natural. ¡Oh, my God! ¡Corte! Hola, mi nombre es Luis Alberto y bueno, soy el encargado de darle vida a su cabello en esta sesión de fotos. Trabajamos unas ondas bastante suaves y para que tenga bastante movimiento en él al momento de la sesión de fotos. Haciendo honor al nombre de la revista Conexiones, fue precisamente lo que sucedió hoy acá. Una conexión de gente talentosa, maravillosa, poniendo su mejor trabajo, su mejor energía para que todo quedara maravilloso. Espero que disfruten este y los demás trabajos. ¡Más! Se les quiere, Bárbara Sánchez. ¡Más! Se les quiere, Bárbara Sánchez.